¿Existe la mafia de los juicios laborales? Sí. ¿Cómo la llamaba Cristina Kirchner? La industria del juicio laboral. Cristina también habló de esto y lo planteó de la misma manera que ahora lo está planteando Macri. Porque si no parece que ¡Ay, mirá Macri lo que ha descubierto! Esto es más viejo que Matusalén en la República Argentina. No solamente los abogados que se aprovechan de los trabajadores en el momento de indemnización porque les hacen firmar un acuerdo vos quedate tranquilo vos ni tenés que venir a firmar vos firmame acá, me das el poder y yo te lo arreglo. Arreglan un... van a juicio tienen una indemnización y después al trabajador le dan 2 pesos con 50 le dicen vos quedate con esto. O sacan lo más posible para llevarse la taja. Ok, eso es número uno. Número dos durante la era K los juicios laborales se multiplicaron por 24 2.400% aumentaron las demandas laborales O sea, la industria del juicio fue tal tal porque la mafia del juicio ¿qué hace? Inventar juicios laborales Inventarlo Inventar, por ejemplo, enfermedades laborales hipoacusias, lumbalgias, tendinitis cualquier cosa ¿Vos te acordás cuando fueron los de los metros delegados? Que le dolía el dedito y tenía... Y Cristina puso un hito en el cielo y habló del padre con el tibero Demandaban porque este musculito ¿Viste? La tendinitis porque tenían que tocar un botoncito para la sube No sé ni todo Para recargar la sube Entonces, todo eso hizo que el sistema esté recontrapodrido y los que terminan perdiendo son las pymes o las grandes empresas Las empresas piensan tres veces antes de contratar a alguien Pero, escúchame Por ejemplo Abusos en los juicios laborales Persona de una pyme que contrata a Daniel Daniel a los tres días renuncia No renuncia, perdón Se siente despedido Le hace un juicio y te saca 300 mil pesos ¿Cómo se siente despedido? Porque el maltrato porque sé yo porque la enfermedad porque lo que vos me proponías cualquiera Eso es la industria del juicio Inventar un juicio un perjuicio ¿Pero eso te lo hace ganar a un buen abogado o ya con que vayas a la justicia ya la ganás? Y los recalde y compañía Hay muchos recaldes Pero los poderes no los habilitan a cobrar a los abogados Perdóname Solo la industria